Mártires y Vírgenes Bueno, hoy no era, pero cuando esto se esté transmitiendo va a ser veinticinco de diciembre Ya llegó Santa Claus Feliz Navidad Feliz Navidad a todos, espero que no hayan tomado demasiado Recupérense que todavía falta el treinta y uno y el primero, así es Sí, el comer recalentado, el pozolito, los tamalitos, el atolito, el ponchón La mezcla El ponchocito con piquete Con piquete, claro, que no se pierdan las bonitas tradiciones O el puro piquete También Sí, también se vale Y pues bueno, como hoy llegó Santa Claus, hoy vamos a hablar de San Nicolás Pero el de adeveras, no el gordito de Coca-Cola Ajá Bueno, el que trae juguetes, ¿no? Sí, a mí me... Me mintieron, me voy Sí, no, no, no Pues bueno, pues vamos a empezar con San Nicolás Y pues qué les cuento Pues es como su pretítulo es el primer santo que llegó a ser santo sin violencia O sea, nunca se le martirizó Este... Que hacía milagros en vida Y ni se enteraba Y ni se enteraba No, ya... Pero yo lo dudé un poquito, ¿eh? Como que... ¿Quién sabe? Creo que eran más acciones de caridad De parte del personaje O sea, de la persona Y de sentido común hacia la caridad de otros O sea, la situación de otros, más bien Sí, me suena más a eso Pues puede ser, pues ya vamos a... Puede ser también agresivito, ¿eh? Digo, a lo mejor en sus inicios Ah, bravo, bravo era Bravo era Bravo era, el señor no se dejaba Pero sí, en sus inicios Tiraba madraso Sí, sí, se te sacaba de donde el señor Rompía puertas Sí Te empujaba a gente Sí, cualquier cosita Como casi todos los santos Primero blasfemaron Y luego se arrepintieron Y creyeron en el Evangelio Porque no me quiero morir en el infierno Como todos Sí, sí, sí Pues tenían que esperar Así era como se iba cocinando esto, ¿no? Claro Los grandes aprendizajes Claro Sí Pues bueno, pues Según esto, nació... Ah, esta información que traigo Es de la leyenda dorada Ok De Santiago de la vorágine Ay, muy bien, ¿no? Entonces es como... Que, por cierto, ni sé de qué época será Santiago de la vorágine Mmm... Bueno, aquí va a aparecer En qué fecha se publicó La leyenda dorada Antes de que digamos Alguna barbaridad Antes de que digamos Chingaderas con la otra vez Sí Aquí está apareciendo la fecha Sí, pues De la publicación De la leyenda dorada La leyenda dorada Es un compendio de... Pues de todos los santos Que había en ese entonces Ok, ajá Este... No, es un librísimo Son dos... Bueno, el que tengo yo Son dos tomos Es en PDF, ¿verdad? No lo puedo ver físicamente Pero me imagino Que son como así, mira No, ¿tienes una idea Así como de cuántas páginas Dice que son? Lo vi alguna vez Este, físicamente En varios tomos Como en diez O sea, diez tomos Como, ¿por qué así? ¿No? Así como por... Como por letras Ok Bueno, entonces Ah, como si fuera un diccionario Como un diccionario De santos Sí Es una cosísima Enorme Estas enciclopedias ¿Recuerdan esas enciclopedias En donde se tenía que ir a consultar todo Antes del internet? Sí En diez, doce volúmenes De esas Antes del encarta Antes del internet Sí Muy bien, sí, de esos Pero tiene un nombre como en específico, ¿no? Como... La leyenda es dorada La leyenda es dorada La leyenda es dorada Pero como la... Cuando se dedican como a... Este... A los santos Que... Este... De la biografía Y griografía Algo así se llama Ah, sí, creo que sí tiene un nombre Ajá Tiene como un nombre Pero es como... Ah, una cosa así, ¿no? Sí Bueno, también Aquí va para... También, también Ya sabe Y... Pero sí, se supone que esa también... Usted dirá, edúquense, sí Pero justo esa educación que tenía Ajá Era para los santos O sea, para... Sí, era exclusiva De los santos, milagros Este... Como toda su biografía Y que fuera como una... Eh... Prueba un poquito más, este... Tangible, ¿no? A lo mejor Sí Pues bueno Santiago de la Borágenes Dice que nació en Patas O Patara En lo que era antes Licia Ahora Turquía Ok Sí Nace en el 270 Después de Cristo O sea, poquitito Bueno, poquitito es un decir, ¿verdad? Pero es una distancia muy... Relativamente corta La existencia de Cristo Ok De familia virtuosa y rica Y resulta que desde niño era virtuoso, ¿no? Ajá Que de bebé ayunaba miércoles y viernes A la madre O sea, solo mamaba una vez al día Una vez al día su mamá se dio cuenta Dijo, este niño... Este niño no me muerde Este niño no me muerde Ay, no quiere comer Sí, sí, sí No me muerde Este, como que llora muy poco Se queja muy poco Llora muy poquito No, y aparte Imagínate, o sea De estar, este... Con esta... De ser el hijo único, ¿no? Y como con muchas virtuosidades Pues sí, lleva una carga fuerte Sí Lleva una carga fuerte Sí, sí, sí Desde el inicio Sí De joven huyó de las diversiones En cambio estudiaba la Sagrada Escritura Ay, qué bueno Esa era su diversión Bueno, diversión Diversión en la Biblia hay Bastante Ajá ¿No? Ok Bueno Entonces no, no No me sorprende No, y digo Es que no había Netflix Es que no había Netflix No, ¿qué? ¿Por qué infancia? Bueno, y qué ¿Qué hacían esos niños? Por Dios ¿Y qué divorciones podría haber En una ciudad De... Doscientos después de Cristo Casi trescientos después de Cristo Pues mira, como todos los niños O sea, para un joven O sea, entre los chamaquitos Pues sí Pero ya de joven Sí, pues te tenías que ir A algún centro, ¿no? Si no ponerte a chambear No había de otra Pues sí, como en todos lados Pero pues siendo un heredero Creo que sí eran muy estrictos En ese pedo De... Ah, bueno, sí lo decían Tienes que, este Educarte para seguir siendo Como la siguiente cabeza de familia Sí, claro Entonces sí Qué chiste Así yo también Pues sí, estaba acomodado Así yo también me aburro en mi casa O sea, tenías facilidades Pero también responsabilidades Sí, sí, sí Ah, bueno, pero ¿y de dónde sacó Las Sagradas Escrituras y todavía Ni se hacían? ¿O sí? Pues... Pues yo... Supongo que el Antiguo Testamento, ¿no? O ya había algo Pues sí, me imagino que la... En parte del Antiguo Testamento Y se supone que para eso entonces... Él fue parte del primer concilio Ajá El primer concilio en la historia De Nicea, ¿no? ¿Desde dónde se ha sacado Las Sagradas Escrituras? Pero es que para ese entonces Ya existían muchas comunidades En donde decían... Ah, bueno, eso sí Solían decir Que ellos seguían Al verdadero evangelio O al verdadero profeta Porque una vez que se separan Todos los monos Los discípulos de Jesús Supuestamente Cada uno Se va a un área Del mundo Claro A predicar Y empiezan a tener Rencillas entre ellos O sea, eso es... A mí eso se me hace Muy curioso Ese es tema De otro capítulo El... Desmenuzar el libro De los hechos De los apóstoles Está... Sí, porque si Diversamente Hay de todo Pero el libro De los hechos De los apóstoles Nada más es de Pablo Es lo que hace Pablo A donde mandaba sus cartas A quienes les escribía Y ya Debería ser el libro De... Sí, hay muchos Bueno, sí, hay muchos Ándale, sí Porque no hablas de otra cosa Sí, yo también Tengo ahí una teoría También pensé Hace mucho tiempo Pensaba eso Pero sí, precisamente es eso Y yo creo firmemente Que el padre de la iglesia Debería ser Pablo En vez de... De Pedro De Pedro La verdad que hasta la fecha No he logrado a... Pero es que O sea, creo que según esto O sea, según el credo Tienen el... Deberían de tener El mismo peso Porque cada uno Tiene una tarea encomendada O sea, Pablo tiene Su propia tarea Pero... Como en este... En este capítulo De la vida de Jesús En donde este... Fallece O se está... Despidiendo Despidiendo de esta vida De... Recuérdenme, amigos Este... Ya me estoy yendo Hagan esto Se menciona Esta famosa frase Que siempre escuchamos En Semana Santa De... Tú eres mi roca En ti se apoyarán Creo que... La iglesia O algo así le dice O sea, estoy parafraseando ¿Cómo dice? En esta piedra... ¿Eh? Fundamentaré Fundamentaré Las voces de mi iglesia Ajá Sí, algo así También aquí va a aparecer Ajá, sí Referencias a... Aquí, aquí va a aparecer Acá andamos parafraseando De lo que nos acordamos Sí, ni modo Pero aquí va a aparecer Con versículo y todo Ajá Que ya ves que... Iglesia es la gente Templo es un... Iglesia es la comunidad La comunidad Ok, entonces sí De la iglesia Como tal Y este... Y ya La gente como que de repente Si no está muy Este... Allegada al estudio De... ¿Cómo se llama? Pues también como De la Biblia De la historia De las referencias Saben que Pablo Tiene su lugar Pero no saben Qué chingados hace Es que... Ajá Yo pienso que más bien Ahí se dividió Como la iglesia filósofa O sea, el punto de vista Filosófico Entre quienes eran Como más puritanos Y quienes no Entonces creo que Los que amalgamaron Mejor el poder Fue Pedro En un sentido En el que A lo mejor Bueno, yo es mi punto de vista Esta es mi opinión Yo no estoy diciendo Con todo respeto Eso es mi opinión Disclaimer Siento que es como El... Un traidor De cierta manera Porque supo darle Otra conjetura Y supo organizar Mejor las jerarquías En cuanto a la filosofía Que se estaba estableciendo Entonces Pero bueno Al final de cuentas Bueno, ya se llevó Ya se tuvo Todo este Trama de historia En el cual Pues bueno Parte de las conquistas Y todo Pues fue como para Afianzar ese Movimiento Que ya venía muy fuerte Y pues justo También de ahí Parte como también Santa Claus Porque es de donde Se empiezan a dividir Como varias iglesias Y pues bueno Ahí surge El famoso San Nicolás También Que justo también Algo así como Las lenguas Aunque en algunas regiones Se habla Por ejemplo El zapoteco No es igual El zapoteco de acá Que el zapoteco de acá Así como que Las mismas historias Pero aquí ya es Como diferente Sí, recordemos que Pues a lo mejor Ciertos Se le agrega Se le quitan Se le quitan Seguidores de ciertos Apóstoles También escribían Entonces era parte De un sinfín De muchas leyendas Muchas historias Ajá Se va convirtiendo Un poco en este Teléfono descompuesto Del que Él me dijo Y yo también Le voy a meter Algo de mi cosecha O a lo mejor De algo que yo vi De él Predicando tal cosa Y a través de eso Se van haciendo Las interpretaciones Y por eso Nosotros ya también Este Tenemos como Un gran compendio De este De tradiciones orales Sí, aparte La iglesia en un principio Eran prototemplos ¿No? Se tenían que ocultar Porque eran romanos Donde podían Ajá Sí, donde se podía Y pues también eran romanos Que de cierta manera Pues también Como calle bajita la mano Pues ahí se metían A metichar A ver qué están haciendo Y se fueron también Transformando Y dijo Ay, aquí está chido Aquí dan vino Aquí dan vino Aquí la fiesta Termina con pan y vino Y un vino Ajá Bueno, los romanos Tampoco se quedaban atrás Bueno, a lo mejor Ya lo vemos en sus Correspondientes capítulos De Pedro y de Pablo Pero bueno, también Ahí va avanzando Ahí vamos Nos vamos puliendo Al mismo tiempo Sí, ahí va avanzando Ah, bueno Este Y luego ya Cuando se mueren Sus papás Así como que ya Se le cosean las habas Por decir ¿Qué le voy a hacer A mi dinero? ¿Qué le voy a hacer A mi dinero? Pues lo regalo Sí, era una persona Muy bandadosa Entonces, una vez muertos Sus papas Se dedica A justo a eso A la caridad A regalar dinero Y así Uy, quién fue el amigo De San Nicolás En esa fecha Sí, pues sí Tiene mucho Ah, pero lo hace Muchas acciones Muchas acciones Sí, así Como de camisas Sí, sí, sí Que las haciendas Aquí no ven a nuestro productor Pero nos dijo No, amigos Háganle así Para que te lo hice Te regalo mi Mi castillo Y ya ha llegado No, no, pero Sin problema Telo Yo creo que Que más bien Este Ajá Aquí el señor productor Yo creo que más bien Se deshacía del Del baro Pero su casa Yo creo que Decía No, pues Claro Sí, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe Quién sabe A lo mejor También lo sabía administrar Y no también le daba Cualquiera A lo mejor También tuvo Para ganarse Su leyenda Sí, sí Ah, pero eso sí Lo hacía con discreción Porque no le gustaba Que anduvieran faroleando De él Bajo perfil Un cano rips Sí Calle trece dice Calle trece ¿Qué? Así dice En un barrio ¿Qué? Pero es que así dice Así dice No, es que es calle trece Y acá A esta altura De su vida Figura el caso Del padre De las tres hijas ¿Sí leyeron el caso Del padre De las tres hijas? Sí Ay, sí, qué triste, ¿no? Ay, sí, qué triste Pero, pues Mira, es una práctica Que prevalece hasta Bueno, sí Hasta nuestros días O sea, se hacía muy Ay, ya por poco Y digo ¿Dónde lo hacen? Y luego decía Pero aparte Siento que me están Respirando aquí atrás Dice Y que lo va Si San Nicolás Le debía Le debía varios Ay, no Quién sabe Quién sabe Bueno, el chiste Es que un papá No le andaba dando El barro No le andaba dando La lana Tenía tres hijas Y dijo Pues las meto De meretrices Sí, no lo hagan No, no Eso está muy mal Pues no Sí, la verdad que no Y Nicolás se dio cuenta Y le empezó a botar Una bolsita de dinero A su A su A su ventana De ahí viene La La Esta La tradición De poner los calcetines En la chimenea Sí, se dice eso Pero en la chimenea, ¿no? ¿O qué tenía No, la chimenea se fue Se hizo como una trans No, es que él lo echaba Lo botaba en la ventana Y pues no sé De dónde habrán sacado Que pues debajo de la ventana Estaba la chimenea Ah, ya Creo que es más bien Un constructo que ya se fue Haciendo con el tiempo O sea, que se fue Transformando con el tiempo Porque en realidad Creo que Yo vi por ahí En algún lado Que decían que más bien Como que los aventaba A través de la barda Por ahí Así como se los aventaba Y ya Entonces O en O en la ¿Cómo se llama? O en la ¿Cómo se llama? Ay, perdón Disociamos Disociamos un poco Pero él este Prefería como que le atiraba Más a la chimenea, ¿no? Cuando aventaba el regalo Pum, ahí le caía como Más y También También leí en otras versiones Que botaba la bolsita Y caía en los zapatos ¿No? Ajá Entonces Creo que era como O sea, ¿eran bolsitas O eran medias? Botita Sí Por eso a mí Pues quién sabe O sea, lo que botaba O sea, lo que botaba Me distraje Sí, yo también Sí Bueno, le cortan No, o sea, o sea que Él botaba talegas Llenas de monedas O sea, bolsitas de cuero Con monedas Las botaba para adentro Y por ahí leí que caían en los zapatos ¿No? Ok Este Y también que a raíz de esto Pues surge lo de los calcetines ¿No? Este Bueno, así una vez Y luego cuando se entera Que Bueno, ya con ese dinero Casa a la primera hija Para O sea, con ese dinero Lo ocupa para la dote Para casarla Y dice Pero me sigue faltando dinero Ajá Pues las que quedan Pues a esta sí ¿No? Entonces San Nicolás Le vuelve a botar más dinero Y puso un foco rojo afuera Ajá Sí Y ahí por eso Este Es el rojo Sí Ah, sí puede ser Ahora te crees Un foco rojo Para que supieran a dónde llegar Sí No se pierdan Seguirán El señor puso un foco rojo Esa fue su estrella de Belén Sí, esa fue su estrella Él lo puso en el cimiento Y ya a la tercera dijo Bueno, pues ¿Quién me está regalando dinero? Y ya se puso atento Y se puso ahí a vigilar Cuando cayó la La otra talega de monedas Despertó y se echó a correr Y ya lo encontró Y le dijo Este Y él lo reconoció Y le dijo Oye, pues no No me quemes No, pues este No me quemes No digas que yo te estoy regalando dinero Porque todos van a querer Sí, todos van a querer Y de dónde va a llegar Para tanto Pensé que eso lo decía el padre Este Ya reprobable de por sí No, al padre No me quemes Esa cosa Yo creo que si se enteró Súper reprobable Si se enteró el obispo Pues yo creo que lo andaba Oye, ya Ya me ero mis hijas ¿Eh? Por si quieres ser cliente Híjole, no Pues yo no estoy en esa discusión Tengo mis dudas Prepara tu dinero No sabemos Sí, por ahí puede ser Pero de que se sabía Se sabía Había negocio Entonces pues ya No creo que le importara Que lo quemaran Al papá Ya había negocios Y bueno Otro episodio Importante Es que Llega el momento En que mira La ciudad donde vivía Se queda sin obispo Y dicen Ay, pues cómo vamos a Escoger al obispo Y el presidente Del consejo Que escogía El obispo Tuvo entre sueños La revelación De que El que se para El primer obispo El primer este ¿Cómo le llamarían a esos? ¿Padres? Bueno, prelado ¿No? Ajá El primer prelado Aquí va a aparecer también Que se apareciera en la iglesia Al otro día Ese iba a ser ¿No? Y que se iba a llamar Nicolás Entonces ya al otro día Pues va a salir Es por la visión Ajá Va saliendo el padre Y mero Ya lo predijo las estrellas Las estrellas lo predijeron Y justo va llegando San Nicolás Y le dice ¿Cómo te llamas? No, pues que Nicolás Bueno, pues ya Y ya Así se hizo Obispo Nicolás Entonces de ahí para adelante Ya fue el obispo de Mira De Mira Por eso es Nicolás De Mira De Mira O de Bari O de Bari Porque Ah, evitaba el trato innecesario con mujeres Ah, muy bien Ok Sí, que no se relacionaba con las chicas Pues yo Pero no sé aquí ¿Cómo será? Que de plano no las pelaba O nada más así No, pues pasaba así, ¿no? Y ya se Evitando tentaciones O simplemente porque Le chistaban O sea, muy le chistaban Como en esos callejones Que tú y yo Ya sabemos Sí Entonces por eso conoció al señor también Tiene sentido Todavía tiene sentido Sí, es una muy buena historia Suena a historia de vaqueros, muchachos Y bueno, y como buen obispo de respeto de su tiempo Asistió al concilio de Nicea Que es, a saber, el primer concilio De la comunidad cristiana Cristiana ¿Cómo le dicen? ¿Ecuménico? Ecuménico Sí Sí, como congresos ecuménicos Sí Ok Promovido por Ay, se me olvidó el dato Pero aquí va a aparecer también El que promovió el concilio Y autorizado O no O secundado más bien por Constantino Que también es santo Sí, claro Entonces, Nicolás es contemporáneo de Constantino Y de Santa Elena San Metodio, ¿no? Tengo entendido, se llamaba No me acuerdo Pero era algo de Covadonga Ah, muy bien No sé quién de Covadonga ¿A qué iba a aparecer? Queda el sonispo de Constantinopla Ajá, sí Porque no queremos pensar Acá va a aparecer Sí, porque Bueno, de ahí ya empiezan sus milagros Eh, que les digo Los hacía en vida Y sin enterarse O sea Venían ya a decirle Oye, gracias por el milagro Y yo le, ah, ¿cuál? Ya le contaron el milagro Ah, sí, sí, sí Sí fui yo Ah, se sordeaba Sí, sí No, no se sordeaba Porque no sabía Sí Ajá O sea, como que lo poseía O entraba como en una discusión No, mira, ahí se va El primer milagro es Eh, que salva a unos marineros, ¿no? Unos marineros andaban en su barco En, en alta mar Eh, no recuerdo por qué Se empezó a hundir el barco Y le empezaron a rezar A rezar, sí A Nicolás O sea, todavía no era santo Y ya le estaban rezando ¿Sabes qué? Yo vi en, o sea Vi en alguna de estas historias Que más bien Él iba en ese barco Ajá Que él para apaciguar las aguas Que porque ya también Los marineros que se encontraban Dentro del barco O arriba del barco ¿Cómo sería? Bueno, en fin Ajá Semánticamente no sé cómo es Este Pues se puede estar adentro O arriba también El asunto es que Este, él para como Apaciguar la La ira del mar Las aguas Eh, se pone a rezar Y ya ¿Ves? O sea, se Este, se logra Se apaciguan las aguas Se logra que sí ya Como que la tormenta Se calme Se vaya No sé Y que por eso Fue como un milagro Adjudicado a él Pues eso Eso tiene mucho sentido Eh Pues yo creo que Conforme fue avanzando El tiempo como que dijeron Ah, esto se ve muy Si se ve muy mamón Esto a lo mejor Vamos a Él iba Él iba a levantar Ajá De sus De sus poderes No, más bien Más bien los que escribieron Su 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 historia Y sus milagros Dijeron Ah, este milagro Si está muy mamón Ajá Vamos a Vamos a Reglarlo ¿De haber dado cuenta Para sordearse? O a lo mejor Sí, quién sabe El chiste que Este Le rezan Se salva Se salvan Ajá Y Llegan a Mira Y van Y ven Buscan al No, entran a la iglesia Y se encuentran A Nicolás Ajá Y lo reconocen Y Y le agradecen, ¿no? Le dicen, no, pues gracias Porque nos salvaste Y yo lo Oh, ya Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Ya, ya, ya Por eso es Al menos Al menos Al menos Esta Esta versión De De la leyenda dorada Así dice, ¿no? Que hacía milagros Sin saber Porque eso O sea, suena más bien Como a lo que le pasaba A O lo que cuentan Del padre Pío De Pietrelchina Que supuestamente Él Como que tenía Este tipo de viajes astrales En el que él Ajá Ajá En donde estaba En dos lugares Al mismo tiempo Y en esto de estar En dos lugares Como Jedi Ajá, sí Tenía la fuerza con él Y Este Mientras estaba Encerrado en el Convento en el que Tenía que estar Porque creo que lo tenían Así como que muy vigilado En otros lados Estaba haciendo Favores Más bien Estaba haciendo Los grandes milagros Y aquí burlándose De los que lo tenían Encerrado Sí, ya sé Y ando aquí En mi desmadre Palpatine Estaría Muy orgulloso Palpatine El maestro Yoda También Porque Palpatine Creo que es de la fuerza oscura Sí, de la fuerza oscura Pues todos, ¿no? Dirán Pues sí Ese El padre Pío Era el que Le salían los estigmas Sí Y que traía unos guantecitos Así bien culeritos, ¿no? Es que yo vi la película Ah, ya, sí Está buena la película Y traía unos guantecitos Así como bien culeros Ah, órale O sea, como de un color feo Así una textura fea Sí, sí, sí Les hubiera puesto un trapo De un color visado Sí, se le veían aquí Como rojos, ¿no? Así No, era como una Como de esas cobijas Este Que venden en la En la central Así como O sea, es como si Compraras de los guantes Más baratos Y le hicieras estos agujeros Para los dedos Y ya Ahí están tus guantes Pero de esos guantes Es que tienen un jaspeado grande Ah Una trama grande Así que como entre café y negro Así, así Bueno, así se ven Quién sabe si así eran Sus guantecitos de adeveras O no Eh, bueno Siguiendo con los milagros De San Nicolás Eh, figura El milagro de la hambruna Ah, en la que Hay una hambruna ahí En, en, en mira Yo supongo Este Y Eh, por suerte Zarpan unos Este Una gente Que de embarco Iban transportando trigo A Alejandría Y les dice Oye, ¿qué crees que no Andamos Andamos mal? Uh-huh Y pues regálanos trigo, ¿no? Este Para aquí Para la banda de acá Y dicen No, pues ¿cómo crees? Voy a llegar allá En completo Y me la van a hacer Dejame No, dice Tú déjamelo Y cuando llegues Va a llegar completo Y ellos Ahora le va, pues Y ya resulta Que llegan completos aquellos Y Le da para Saciar la hambruna Y todavía para dos años más Ah, qué fuerte Ese es otro milagro En vida Oye, pues tiene varios milagros Muy similares a A Jesús, ¿no? O sea En ese sentido La multiplicación de los panes ¿Ves? Yo había escuchado a uno de unos niños También que era así O sea, de que Ponle que el señor Que estaba también justo Tenía como una hambruna Y que Haz de cuenta que el señor Eh, pues sí Que iba a matar a sus A sus Mató a sus hijos, ¿no? Mató a sus tres hijos Ah, sí La resurrección Porque los iba a vender Sí Así en la En, no sé En un mercadillo En algo así En taquiranguis En las taquerías más cercanas Ay, me he comido Entonces que los Que se los Pues sí Se los echó Entonces Estaban tiernitos Estaban tiernitos Uy, sí Ay, que iría una manzana ¿No? Ay, no sé qué Pero sí Entonces llega Y pues San Nicolás Se da cuenta Entonces llega Y Pues que los revive, ¿no? Y está Ah, no sé Este Se echó hoy un rezo Un A lo mejor una de estas Dessociación en trance Y todo Y Total que los revive Tú Y pues nada Pues ya otra vez Los chamaquitos Al celular Otra vez Los chiquitos Qué mole ¿Cómo estás? A la moncos Sí, a la moncos Y ahí va Y sabe Pero no La verdad es que sí O sea, y eso Se me hizo muy Muy loco Porque Justo que multiplica Como la comida Lo que revive gente O sea, esos son dotes Muy fuertes Sí, tiene mucha similitud Con Jesús Sí, la versión que yo leí De ese cuento De ese chiste De ese chisme Es que Andaba con otros Amigos obispos Yo creo que andaban En la peda A lo mejor Y como que Dijeron Vamos a dar un bajón Aquí de este señor Hace buenos tacos Y pasaron Y ya comiendo Dijo esta carne Como que No le olio bien No vio un perro Porque perro No come perro Y así sin más ni más Se metió a la cocina Y cuando vio Eran este Había así como Partes de De humanos Y ya que se ponía así Como a hacer sus cosas Y del caso Su clarividencia Tres niñitos Ajá Salieron tres niños No eran marranitos Esos no son animales Yo sí leí ese milagro De los tres niños Ok Entonces lo toparon Esa acción también la vieron Los Los otros obispos Los otros obispos Y por eso les costó Porque es un milagro Pero Francamente Debieron haber encarcelado A ese señor Pues creo que sí Sí Ay qué bueno Sí Qué bueno Luego Un milagro contra Diana La diosa griega Es que resulta que Ahí donde estaba Pues todavía estaba muy fresco No permeaba todavía tanto El cristianismo Ajá Entonces todavía Adoraban a dioses Este Griegos ¿No? Ok Entonces él se dedicó Sistemáticamente A Demoler los templos Este De dioses Griegos Y pues Diana No se aguantó Y dijo Mira este Este cabrón Igualado Sí Entonces Este Se disfrazó de monja Diana Digo también de don Sal Sacaron las monjas Sí Pero ella estaba bien actualizada Ella estaba bien actualizada Le habían llegado Dos rechismes de Artemisa Se disfrazó de Diana Y Se disfrazó de Diana O se disfrazó Diana Perdón Se disfrazó Diana De monja Ajá Y Este Y se iban unos Se iban en un viaje En barco Incluido San Nicolás Y a alguien Le dio un frasquito De un aceite Que era Que para Para el obispo Nicolás ¿No? Se lo dieran a él Que no sé Este Entonces Ya estando en el barco Y en el mar Este Llega alguien Y dice No que una Una monjita Este Le mandó esto Y ya él dijo No, no fue una monjita Fue Es otra cosa Boten eso al agua Y van a ver Cómo es cosa mala Y lo tiraron al agua Y se Se prendió Así la flama Se dio cuenta Se dio cuenta Era un hechizo Sí Entonces eso también Qué curioso O sea que hablan Hablan de una interacción Entre dos Este Le están dando Le están dando Este Pues vigencia ¿No? A Diana Claro Y aparte No la están negando Ajá Así como Ser también Como De fuerza Omnipotente Tal vez De que se puede transformar ¿No? Ajá Sí Sí, sí, sí Pero aparte También esto Que ¿Cómo se llama? A ver si no me disocio Pero era La parte Del De cómo También estaba Como Eso es lo que comentaste De la hechicería O sea con las cosas paganas ¿No? Que también ahí En ese relato Se marca Como la cosa pagana Que era justo Lo que estaban combatiendo ¿No? Y que lo que combatía Más a Nicolás Sí, fue como Un esfuerzo De relacionar Pues sí ¿No? Justo la hechicería Con Pues con esta Esta religión ¿No? Como para Terminar de erradicarla ¿No? Y Pues En Yo Históricamente Como que Estas capacidades De transformarse Y de engañar Son como Del diablo ¿No? Sí Entonces también Como una manera De asociar A estos dioses griegos Pues con el diablo ¿No? Sí Con el diablo Que para ese entonces Ya existía el constructo Del diablo Yo creo que Sí, creo que sí Porque ya desde los profetas Ya tenían idea De un ente maligno Demonios ¿No? También le llamaban así Pues Jesús Supuestamente Exorcizaba ¿No? Sacaba Sacaba demonios Ok Sí, sí Tienes razón Como tal No, pero aparte Esa palabra Sí también Es muy longeva ¿No? Sí En varias culturas También lo manejan Este Antes como que Se inventara Como el cristianismo Va a otras culturas Como el tíbet El budismo Ya manejaban también Ese como Parte negativa ¿No? Le llamaban como Demonio Sí Sí Pero creo que A diferencia Del cristianismo En otras culturas Los demonios Eran una fuerza Contraria Necesaria Para el equilibrio O sea Sabían que eran Como A lo mejor De esas características Humanas Reprochables Que Nadie debería De tener A lo mejor Pero Que eran fuerzas Necesarias Que deberían de existir Dentro De la vida Cotidiana ¿No? Y de alguna manera Tenías que Este Saberlas Identificar Y este No tanto como Erradicar Sino controlar Porque eran como Pasiones ¿No? Sí Sí Como pasiones Sí Es como Como la manera De justificar El Pues el hecho De que te vaya mal De que No te hayas podido Controlar O controlar Alguna emoción O algún acto Así que Ay me agarró el diablo Yo no quería Pero el diablo Se me metió Y pues Ni mozos Pero aquí estamos ¿Quién es? ¿Qué le asomó? ¿Qué le asomó? Sí aparte pues en ese entonces Si no se podía explicar O sea pues eran demonios ¿No? Era cosa del diablo De la hechicería Ajá Como el mito de la matlasigua ¿No? Que ¿Sí se saben el mito de la matlasigua? Ah Yo no me lo sé muy bien Yo no me lo sé muy bien Yo no me lo sé muy bien Es de los de Por lo regular Ataca a los pelotes ¿No? Ajá Los borrachitos Este Que los Los engaña Los llama así sensualmente Ajá Y se los va llevando así Al cerro Al cerro Al cerro Era mujer Fue la matlasigua La matlasigua me llevó Sin una parte del hígado Ajá Sin un ojo Sin un ojo Ajá Sin una córnea Ajá Y luego viene Tres Este Comandantes Romanos Ajá Que llegaron ahí A A A Las inmediaciones De donde vivía Nicolás A A Reprimir una rebelión Que había ¿No? Contra el imperio romano Entonces Les inventaron Algo A estos sujetos Ajá Y La autoridad Los encarceló Y ahí no me acuerdo Por qué intercede San Nicolás Y les dice No, no, no No los agarren No son malos Que no sé qué Y Después a la mala Como que los Los encierran Y ya los iban a matar Y llega y los salva ¿No? Órale Y Y ya Se van Se van a A Roma Y en Roma Alguien les inventa Otra cosa Y Los vuelven a condenar Y vuelven a estar En peligro de muerte Y en sueño Se le aparece Nicolás A Constantino Ajá Al emperador Constantino Y le dice Oye, no, no los mates Porque este Pues son Son la banda Pues Sí Traen clave Que traes, sí Ajá Y ya ¿No? Los salva Ajá Ah, qué chido Entonces esa Esa es este Es el más representado De todos los Los temas De sus milagros No, pues sí Tiene bastantes Pues sí Son varios Son armonitos Esos todavía Estando vivos Y luego ya Se muere O sea Naturalmente, ¿verdad? Se murió Llega al final de su vida Sí Lo sepultaron Y después de que lo sepultan De su De su sepulcro De un lado brota agua De un lado brota agua Y del otro lado brota aceite ¿No? Ah, mira Y así es Y milagroso Me imagino que ambas Pues yo me imagino que sí Ambas dos Eran milagrosas Y ya hasta Pues ya hasta ahí llega Lo de su vida De ahí en mil ochenta y siete Cuando los turcos invaden Esa zona Este No sé quién Aquí en esta Fuente que tengo yo No se dice quién Ni la temporalidad Sí Que en mil ochenta y siete O sea Yo creo que fueron Pues ya los europeos ¿No? Porque en mil ochenta y siete No ¿Cuándo fue la primera cruzada? Mil noventa y seis ¿No? Mil noventa y seis No, entonces todavía faltaba Para las cruzadas El chiste que alguien Agarró, sacó sus restos Que por cierto estaban Adentro de su sepulcro Estaba lleno de aceite Ajá Milagroso desde luego Ajá Y estaban ahí sus huesitos ¿No? Ajá Entonces agarraron, los sacaron Y se los llevaron a Italia A Bari Por eso es este También le llaman a Bari De Mira o de Bari O de Bari Porque ahí quedaron sus restos Y ahí le pusieron su basílica ¿Y sus dineros? Ah, eso sí, quién sabe Y ahí se perdió ¿Tú yo creo que sí? Sí, pues lo regaló todo Imagino ¿Sus dineros? Igual, sí, porque también Pues hace un chorro de rato Que ya había pasado eso, Mix No, pero me imagino Que también durante el trayecto Pues también se hizo de un dinero Porque también se hablaban De sus reliquias Ajá Híjole, pero creo que las reliquias Son más bien objetos Que utilizaba en vida la persona Ajá Y que ahora se veneran como reliquias O que para tiempos ya de acaecido la persona Se veneran como si fueran cosas valiosísimas Aunque en realidad nada más eran como objetos cotidianos Cositas, ¿no? Que su peine Que su encendedor este Sí ¿Cómo se llaman? Su big Estos encendedores de mechero Bueno, es Sí 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 Aquí va a aparecer Ajá, los sí Son los sí Ya todo Sí, sí, sí Pero justo eso Yo pensé que sí eran como más riquezas, ¿no? Que las que había dejado Pero no Mira, fíjate Sí Eran poquitas No, pues ya Pues quién sabe Yo creo que todo se lo gastó en 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 caridad En caridades Luego ya de muerto Tiene lugar el milagro del préstamo Que es también muy famoso Resulta que un tipo Le pide dinero a un judío No sé por qué siempre los judíos tienen dinero Pero bueno Le pide dinero a un judío Este Pero como no había nadie que figurara como testigo Dice Mira, vamos a la iglesia de San Nicolás Y ahí me vas a jurar que me vas a pagar Vamos, pues ¿No? Y ya pasó un chorro de tiempo Y este güey Pues nada que paga, ¿no? Y ya le dice Oye, güey, ¿qué me vas a pagar? No, ya te pagué Ah, chinga, ¿cuándo? Ah, pues se hacen de pleito Se van con un juez Este Tienen el juicio Y este es el señor El que hace el juicio Como en ese entonces Pues yo creo que Casi siempre, ¿no? Los católicos Eh Sí, o sea Quería engañar Pero no engañar a Dios, ¿no? Algo así Entiendo yo Entonces, ¿lo qué hace? Para Para este Porque tenía que prometer Enfrente del altar Este Para chisparse de eso Agarra y mete el dinero Que le debía Lo mete en un bastón En un callado Mete el dinero Más los intereses, ¿no? Así, ¿no? Ok Entonces O sea, sí lo tenía Pero se estaba haciendo Sí, sí, se sorprende Ah Entonces, este Ya cuando dice El juez No recuerdo Qué Qué era lo que tenía que hacer Que necesitaba de sus dos manos Y le dice al que Al que le debe Ah, creo que tenía que jurar Agárrame mi callado Le dice Agárramelo Voy a jurar Que ya te pagué Entonces Cuando juró Pues efectivamente Al que le prestó Tenía el dinero En su mano Ya, ya le había pagado Y ya dijo No, pues yo juro Que ya le pagué Y que ya Y que me muera Si no es cierto Y Y ya dice Ah, bueno, pues ya No, pues ya Ya O sea, ya está jurando Y no le ha caído un rayo Ni nada Quiere decir que sí es verdad Aquí no hay truco Órale Aquí se acabó el asunto Y ya le regresan su bastón Y ya se va bien feliz Así Ay, me lo chingué Ajá Y va caminando en la calle Y pras Le pasa una carreta encima Y se rompe el callado Y sale ahí todo el dinero Y ya llega el judío Y ve que ahí está el dinero Y le dicen No, pues agarra tu dinero Porque es tuyo Por eso se murió Por mentiroso Y ahí está el dinero Y dijo No, no, ya no lo quiero Y de ahí se vuelve cristiano el judío Ahí está el milagro Ok Conversiones extrañas Ese sí fue un milagro Ese sí fue un milagro Está bueno Sí, sí, sí Está bueno Fue como cruzar los dedos, ¿no? Sí No, ya te pagué No, yo ya Yo ya libre de deudas Ya, checa tu cuenta Debe de estar equivocada Sí, ya te lo mandé Sí, ya te lo mandé Ya, ya, ya Y no más nada Ay, ¿y este milagro cómo empezaba? Es que nada, estoy poniendo palabras clave Pero luego ya se me olvida, ¿ves? Ajá, la escultura Ajá, la escultura Bueno, el chiste Ay, ya me las pongo Y todavía ni las leo, güey ¿Tú qué traes? Estas, las básicas milagritos A ver, échate un milagro si quiero A ver, dice Tratado histórico No, pues es que eran los mismos El de la niña y el del niño Este ¿El de la niña y el del niño? ¿Cuál es? Y por de Igual, el de las muchachitas Que las iba a vender el papá Ah, ya Ajá Ah, pero es que en otras versiones Dicen que las va a vender, ¿no? Sí, las va a vender Otras que las va a prostituir O sea O que las iba a poner a la ropa Pero de que sí las iba a meter En el mercado negro De que iba a estar feo En el mercado negro De que iban a estar en la deep web Con foto y todo Sí, sí, sí Y pues así Nada más esos milagritos Pero por eso ni los leo Ya los contamos Entonces me voy con el de la escultura Ah, el de la escultura Resulta que Otro judío O sea, curioso que un judío Tenga una escultura cristiana, ¿no? Mira, ya derrocamos a los romanos A los griegos Ahora nos vamos con los judíos Ajá Bueno, el sí es que tenía una escultura De San Nicolás en su casa Y le encomendaba Que cuidara su casa, ¿no? Que no se metiera en ningún ladrón Entonces un día se va Cuando regresa Pues que ya le habían robado todo Pero menos la escultura Ajá Y resulta que El milagro Cuánto fetiche El milagro Radica Sí, ¿qué? ¿Qué es? ¿Sán Nicolás? Gente, medíquense Vayan a la beuta No había el DM4 O el DM3 La horca me decía San Nicolás No, no había nada de eso Una excelente época Para estar lo demente Que tú quisieras Sí Para estar enfermo Para estar enfermo Para hacer locuras Bueno, pues Resulta que Se le aparece San Nicolás Sí, favor a Dios A los ladrones Ajá Pero bien madreado De los latigazos Que el judío Le dio a la escultura Ajá ¿No? Y les dice Miren Miren Por sus perras mamadas Miren cómo me dejaron Vayan a devolver el dinero Y van, devuelven el dinero Y este judío También se volvió Es cristiano Pero ve Ve todo el sesgo Que ha tenido La O más bien Como la identificación Que tienen Con las figuras judías O sea No se convirtieron En el cristianismo Por un acto de caridad Sino más bien Por dinero Ajá Porque me regresaron Milana Ajá Porque me regresaron Porque en esta vida Hay prioridades Mi dinero Y siempre tienen dinero Ajá Sí Siempre tienen dinero ¿Por qué siempre tendrán Dinero los judíos? No sé Pónganle los En la cajita de abajo Y pónganle Ahí Siguiente tema Si me convencen Me vuelvo judío También Ah luego Este Este está como bien random Que Un señor Si te convencen Más el tof Sí 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 Un señor Devoto de San Nicolás Hace la fiesta Pues a San Nicolás Y Se acerca el diablo A la puerta de la fiesta Pues a dar lástima ¿No? Este disfrazado de Por diosero A pedir algo ¿No? Y el señor le dice a su hijo Ve a ver a ese Que quiere algo Ve a ver que quiere Dale algo Este Para que ya se vaya ¿No? Y cuando sale Ya se Ya caminó ¿No? El diablo El diablo En forma de por diosero Y lo alcanza Y le lleva un tamal Le arrima un tamalito Dice Mira este Y Y agarra y lo ahorca El pinche diablo Ahorca al muchacho Supongo que era un muchacho Y lo mata ¿No? Y ya Este ¿Qué tienes en contra De los tamales? Oye todavía Que te están regalando Sí Todavía que te están regalando ¿Qué tienes? Bueno Todo el chiste Es que ya lo traen El señor Le reza a San Nicolás Y pues ya Lo revive Sí Oye Cuánta Cuánta resurrección ¿Eh? Sí Bastante Sí Sí Eh Del jarrón El jarrón de oro O los jarrones de oro Ese ¿No lo traes? No 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 Bueno Resulta que un señor Que era devoto También de San Nicolás Va a ir a visitar La iglesia de San Nicolás Y Pues dice Pues de ofrenda Le voy a llevar un jarrón de oro Ok No bueno Dos mejor Dos ¿No? Ya se lleva Porque hay presupuesto Se debe Pues pa' que uno si puede y barba Ajá Sí Sí Y ya se van Voy a ver muy pobre Si llevo nada Se van Se van Agarran su barco Y en el barco le dice A su hijo Le dice Mira agárrate uno de los jarrones Y saca agua ¿No? De agua del mar Pues quiero Me voy a hacer unas pisaditas de agua Con agua salada Va a quedar bien loco De una vez Y ya le lleva Ah no 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 le lleva el agua Intentando agarrar el agua Se cae el chingado chamaco Ok Le dice ¿Y ahora tú qué? No pues nada Me caí pero me ayudó el San Nicolás Y ya me trajo Ya aquí estoy Mira Y ya Entregaron los dos jarrones Y ya Ahí quedó la historia Y el último Que trae este Santiago de la Borágine Es el hijo secuestrado ¿No? Que igual Otro devoto de San Nicolás Le secuestran a su hijo Y se lo llevan a un reino lejano Lo hace un esclavo El hijo llora Llorante el rey Le dice Pues suéltame Porque yo no soy esclavo Yo no era esclavo Me trajeron a la fuerza Y le dice No, no te voy a soltar Y ya Lo regresa ¿No? Y de repente empieza a correr aire Tira el palacio Y se lleva Al muchacho Se lo lleva a su casa El aire El aire Servicio express Sí Sí, servicio express La nube voladora La nube voladora Vámonos Y pues ya Esos son todos los que menciona Este Santiago de la Borágine Oye pues sí son bastante Sí Son bastante su ¿Cómo se llama? ¿El libro dorado? La leyenda dorada La leyenda dorada Y ya otros que consignan En otros lados Es que Bueno este ya lo vimos Que demolía los edificios paganos Que lo encarcelaron Antes de que El cristianismo fuera Este Legal Legal Ahí donde vivía Lo encarcelan Le queman la barba Y ya después Constantino Pues ya lo libera ¿No? Ya cuando hace oficial La iglesia El cristianismo Es el primer santo No mártir O sea nunca lo martirizaron Y se hizo santo Hizo milagros Y todo Lo beatificaron Y todo Y resulta que en la corte Ahí puede Puede tener un poco ya Su vinculación Con el Santa Claus moderno Que en la corte De Felipe II De España Se celebraba En su honor La fiesta del zapato Ah mira Y era el 6 de diciembre Y que te ponías Llegado Si ponías el zapatito Fíjate que ya no me dio tiempo Revisar En que radica La fiesta del zapato Pero aquí vamos a poner Ya todo aquí Ya todo aquí Cerramos el changar Y aquí hay un dato curioso Pero esta fiesta del zapato Que era como por diciembre El 6 de diciembre El 6 de diciembre Con respecto a San Nicolás Que disfrazaban A un monaguillo De San Nicolás Y durante ese día Este Él era la autoridad Oh Que loco Si Eso está muy loco Y creo que ya nada más O sea Se hacía en varios lugares Pero creo que ya nada más Exclusivamente En ese convento ¿Y qué pediría un monaguillo? No sé A lo mejor Dinero No Que échale más a la canasta O No Vino al padre A lo mejor A mí me da la curiosidad No todos somos viciosos A ver Ay bueno No, no es cierto Póngame El día fue monaguillo Este tazoncito ese De oro Era monaguillo Póngame No, Ancho Sí, que tuviste Esos grandes Posiciones O sea, no era así Como el oficial del padre No ¿Qué? Pero ahí estabas Pero cuando faltaba El monaguillo Entonces te cuenta Que yo iba a los cursos Digo a estos cursos No a los retiros espirituales Esas cosas Eso también Fui a retiros Sí Esas cosas Es una gran vivencia Que se entere Total ya Todos pasamos por eso Sí Entonces Ajá Háganse cuenta que Vivencias católicas Vivencias católicas Sí, pues corría el año De nada No, no es cierto Pero no O sea, fue hace poco Fue hace poco En tiempos de salida No, no, no Más para acá Ah, ya Más chavo Ya, ok, ok De Fox No, más Más para acá O sea, pena O sea, ayer Eso fue ayer Antes de que me viniera No, pero hace cuenta que En esos En esos este Retiros A veces el monaguillo No iba como que lo descansaban Entonces pues ya tenía Que suplirlo alguien Entonces a mí Ay, yo, yo, yo Porque pues ahí Me quería andar en el revoloteo Del Pues sí, ¿no? O sea, como Nada más quiere Nada más quiere Una pantalla, ¿no? Sí Porque yo Mucho tiempo quise ser monaguillo Pues nada más Por farolear pues Porque me hubiera mi mamá Ahí que le estaba ayudando Al padre Pero aparte porque le pagaba Ah, no sabía Ajá, aparte era porque le pagaba Depende, depende Hay lugares en donde Y el padre estaba ahí como Tu, tu, tu Diego Tu dieta Ajá, entonces yo decía No, pues yo Entonces pues ya por eso Este, ya tenés un diecito Y luego pues ya En el mismo retiro Ya compraba dulcitos Y cositas y ya Desde entonces Eres la gran empresaria Ah, mía Pues es que Tiene que ser Yo a esta edad Si fuera Si fuera ese el caso Que yo fuera el monaguillo Y que yo mandara todo un día Me pediría un tazoncito De ese de oro Ajá Lleno de De hostia Partidita Ajá Y en vez de leche Este, su vinito Su vinito Ajá, es que yo quería vinito Porque quería saber A qué sabía Ah ¿Sabes? Porque como no, pues no Estaba chavillos No, no me daban Estaba chavillos Es que vas a ver como Jugo de uva Pero no Ajá Luego te daban jugo de uva En los retiros, güey Así de que El vino y el pan Ajá Y te daban una galleta Cracket Ajá Y un juguito de uva Para que no te sintieras excluido Ajá Una simulación Una simulación Órale No, la primera vez que probé yo El vino Y las hostias Fue en la comunión Y hay una fotografía Muy cagada De mí con la cara así de Haciendo como un gesto Que aquí la estamos viendo O sea, yo tratando de acontarme Las ganas de decir Oigan, y ustedes tienen fotos de Ah, es que dicen que allá en San Luis No se estila mucho El ir vestido de indito Al templo de la Guadalupe, ¿no? No Aquí, bueno, más aquí en Oaxaca En tu primera comunión Y yo tengo Como de trajecito blanco Ay, ya Y yo sí tengo mis fotos vestido de indito Y aquí también Ay, aquí vamos a hacer esa foto también Para que se cotorrean con nosotros Sí, sí También se me ofendió Sí, pues sí Otro dato Ah, otro dato Ya de los últimos datos Es que en el concilio de Nicea Este Traía un pedo ahí con un tal Arrio Que traían como otra visión, ¿no? De lo que tenía que ser el El asunto De la cristiana Sí, creo que Como Arrios O Ar Más bien eran Arrios, ¿no? Eran como una facción Según lo que yo quise entender En esa Como en esa Porque yo entendí Lo que quise Ajá Yo entiendo lo que quiero Y aquí les estoy explicando Lo que yo quiero, ¿verdad? No, pero sí O sea, según Yo creo que eran como una facción De estos de los cristianos En ese momento Que apenas estaban tratando De darse orden Y este Significado a lo que Significa Lo que era ser cristiano Como tal Este Y pues esa Era el plito Pues justo Justo ese concilio Fue como para decir Este Como muchos tenían Varias visiones De lo que era ser cristiano Dijeron No, a ver Vamos a hacer una lista De lo que es ser cristiano Para allá Y había La otra facción Que decían No, es que no queremos Y Y tan Este Acalorada Estuvo la discusión Que agarró Este Nicolás Y le dio un puñetazo En la nariz Al tal Arrio Al tal Arrio No sé si No sé si Se le sacó La onda Te digo que Les llamaban Arrios A raíz de este Que se llamaba Arrio Ajá O al revés Llamaron a este Arrio Porque era Arrio ¿No? O sea O lo mejor Es el movimiento ¿No? Ajá Como los seguidores Aquí el dato curioso Es que No sé en qué año También aquí va a aparecer Este Ya todo Ya todo Ya el episodio Va a ser aquí En un cuadrito Y si usted sabe También le comente El productor Pero porque sabe Que esa chamba No va a ser suya Otra vez Oye Si en el primer episodio Me vi bien huevón Nada más metí ahí Bien poquitas Este Imágenes Imágenes No En el que sigue Y en este Todo lo que se nos olvida Se nos olvida Aquí abajo Sí aquí va a aparecer Va a haber vacaciones Y ahí voy a estar En chingada Ando Ah que bueno Sacaron sus restos E hicieron una reconstrucción De San Nicolás Que también vamos a ver acá Órale O sea Está documentada Esa reconstrucción Sí Sí la hay Y pues Como la reconstrucción Que hicieron de Jesús La reconstrucción hipotética Porque ahí si no No tenían datos Este Que hicieron de Jesús Que a nadie le gustó Tampoco Nicolás A nadie le gustó Porque querían Que se pareciera Al Santa Claus De Coca-Cola Sí ¿No? Pues no ¿De dónde? Y resulta que Tenía fracturada La nariz Mientras no sea Un eche humo Entonces Aquí es donde Yo creo Que se mezcla La realidad Con la ficción O sea A lo mejor En vez de que Él le dio el puñetazo A Arrio A él le dieron El puñetazo En la nariz Pues es que A toda acción Hay una reacción ¿Qué tal si A Moisés A lo mejor si se la rompió Las dos se la rompieron No y es que imagínate Esas discusiones Se ponían buenas No que yo creo esto Yo creo que ello Y que no sé qué Pues ya ves que Tuvieron que hacer Varias reuniones Hasta que de verdad Dijeron A ver ahora Sí ya Todos nos dimos En nuestra madre Ya estamos un poco Más apaciguados Este ahora sí No ya se venían Desde la Desde cómo se llama Las cruzadas O sea ya venían Algios Ya esta gente Ya era reacia Bueno pero las cruzadas Todavía no pasaban Ay todavía no pasaban Imagínate No pues entonces ya Bueno yo no sabía Pero mira Entonces ya era el pie Para donde ya la gente Ya estaba caliente En los temas ¿No? Tú eres cristiano Tú sí Pues yo siempre lo he dicho Y eso de seguro Que lo voy a banear acá ¿Verdad? Pero la religión En términos generales Nada más ha servido Para la guerra No ha servido Para ni más Es otra cosa Pero no quieres Tener un canal católico Por eso te digo Que seguramente Lo voy a banear Estaba aquí Se corta Y ya se acabó Si no vas a cortar Déjame quito esto Porque ya me dio calor Pues tenemos muchos amenes No sé para dónde Vamos a ganar Capaz ya hacemos Una nueva secta Aquí Y ya todos No 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 Sí eso me decía Un amigo Pues haz tu secta Y cobras un chingo Y te haces rico Sí pues Nexium Todas estas empresas Sí los estos Esa pinche Este Los legionarios Todos No esta De la que es De la que es Tom Cruise No empecemos con esos temas De la que es Tom Cruise ¿Cómo se llama esa? Ah es de la cienciología Esa mamá Cienciología Cienciología o cientólogos Cientólogos Sí Pues cientamales Nos está poniendo el productor Sí nos está poniendo el nombre De la cientología Ah ya Es que existe esto Como la pregunta De si es cienciología O cientología Es con T Cientología Pues cientamales Y pues bueno pues eso es todo lo que teníamos de San Nicolás Y aquí saben que que la regué porque en el episodio pasado de la navidad Todo lo que dije de Santa Claus ya no lo tenía que decir Entonces eso lo voy a recortar del primer episodio y ya lo pongo al final de esto Que es como San Nicolás se volvió en Santa Claus Pero si está bien raro ¿no? ¿Cómo cambia a Santa Claus? ¿Cómo ya lo empiezan a llevar a todos lados? Es que estuvo muy extraño porque creo que o sea Ok Fue una persona que realizó Sí sé Hay que banearlo O sea Es una persona que ciertamente fue Intercedió mucho por las personas que lo necesitaban en ese momento O sea que necesitaban intersección de una mano amiga Eso es lo que él hacía básicamente Y este Pero ¿cómo se fue transformando hasta tal punto? Este como un personaje que da regalos Que tienes que esperar para que te dé Algo por todo el año Porque luego se fue transformando en esto del de Si fuiste bueno Te corresponde una gracia, un regalo Físico Ah la primera fundación ya te entendí No la había entendido Eso es a lo que me refiero O sea ¿cómo llegamos hasta este punto de la historia? A esta interpretación del personaje Fundación San Nicolás Sí Fundación Ay no había entendido Yo tampoco Como el teletón Como el teletón Claro Sí 999 999 Ay no metí la mención a mitad del capítulo Pero la metemos ahorita y la atoro a mitad del capítulo Y bueno la mención de hoy sigue siendo la misma mención de 18 días Porque es el único patrocinador que tenemos hasta ahorita Pero Son los mejores Sí son los mejores Sí son los mejores Y este patrocinador está patrocinando hoy el spot La producción de video y de audio Así es Muchas gracias por cierto Muchas gracias Y es waffles en waffles Si quieren desayunar Que sus waffles Que sus chilaquiles Que sus huevitos Que su café Que sus sodas italianas Que sus postritos Pues tienen que acudir personalmente Si así lo quieren A privada de prolongación de Venus Lote 8 Colonia La Cascada O lo pueden pedir a domicilio Si la cruda no se los está permitiendo salir de sus domicilios Algo dulcito si te sirve A mi algo chiloso Algo dulcito Y bajamos Y eres una persona nueva Vuelves a creer en el señor En cualquier señor Sí Ah les decía que si la cruda no se los está permitiendo Pueden llamar al 951-657-6633 Los pueden encontrar en Didi Y están en Instagram y en Facebook Aquí están viendo su dirección Y pues ahí pueden solicitar su almuerzo ¿Ya lo probaste este Irving? No todavía no tengo el gusto Pero yo creo que el fin de semana ya descaigo Ajá Ya mero Y si quiere otra mención como esta Pues este Pues invítenos algo Invítenos algo Nos gusta la corona y la victoria Entonces usted ahí sabe Mándenos un catering Yo voy a hacer una mención Ah sí échatela Échatela Que hace estas sudaderas Se llama Jocelyn Sánchez Ah pero ponte en el micrófono Si no no se va a oír Sí A ver si quieres yo la modelo Y tú Yo la modelo Miren Este es estas sudaderas Estas brillan en la oscuridad Y pues bueno Se llama Jocelyn Sánchez También hace bordados Hace macramé Entonces hace envíos a toda la república Y es de San Luis Entonces pues haciéndole Aquí la bonita mención ¿Verdad? ¿Cuál es el macramé? Es este Con hilos Bueno con diferentes tipos de hilos Van haciendo como amarres Entonces pueden Puedes hacer como Pues como lo que es Esta abuelita Es de esos que pones en los Silloncitos De estos este Ah las carpetitas Las carpetitas Son de macramé Yo pensé que otro tipo de amarres Pero son Precisamente el amarre de hilos Se le llama macramé Ajá Yo pensé que amarre es de Amarre Ah no es de brujería Y el mamarre 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 Ya después de varias chelas Oye y creo que Esta hace también O sea estos Este diseño que tienes tú Es personalizado ¿no? Este Tiene varios diseños Tiene uno de calaveras Tiene otros de araña Este es como de un ojo araña Tiene otros como de Flores También este Como muy referente Como a la muerte Pero de esta comodidad de muertos Pero Muy ancestral Ajá Muy ancestral También muy autóctono y todo Pero entonces le mete como esta parte Y este Muy muy Este ¿Cómo se puede decir? Pues bueno Que tenga como esta parte de bordado ¿No? Que es lo que maneja más ella Entonces el macramé El bordado Y pues la impresión y todo Pero Sí en realidad este Pues es artista en general Pero pues acá también les van a estar Compartiendo su página Sí Aquí les ponemos Vamos a poner el blog Su contacto Y todo para que se metan Y ahí Hagan sus pedidos Pues ahí estuvo amigos Pues ahí quedó nuestro Tercer capítulo De este Bonito programa ¿Sí dije el nombre del programa? ¿Sí verdad? ¿O no? Creo que sí diste la entrada Entre mártires y vírgenes Entre mártires y vírgenes Sí Mártires y vírgenes Búsquennos De mientras En mi página de De Facebook En mi cuenta de Facebook Este Aquí va a aparecer Aquí abajo Ahí de momento ahí están Y ya próximamente Espero que en enero Ya tengamos nuestra propia página De YouTube Y nuestra propia página De Facebook Sí ahí conforme La marcha ¿Verdad? Ahí vamos a ir subiendo todo Este Lo bonito Las historias Hay cositas Pues bueno Ahí lo van Y ya en enero se viene El Día de Reyes O más bien los Reyes Magos Reyes Magos Ajá Este Y San Sebastián Que se celebra El 18 de enero Ajá Muy bien Fíjate Esa historia es muy buena Sí Ajá Ajá Entonces Ya vendrá Es lo que viene Para este año que empieza Y pues muchas gracias Y que se la hayan pasado bonito En la cena de Navidad Y de Año Nuevo Feliz Año Feliz Navidad Esperemos que hayan ganado Los terrenos de la abuela Sí Si echenle ganas eso Y que regresen vivos De las fiestas Porque a veces cuesta Sí No se deschonguen tan feo Igual ya saben que en enero Pues otra vez la cuesta de enero Y pues otra vez ahí A hacer jeta Pero por ahora Pues miren Sonrisa Todo tranquilito Y pues Feliz Navidad Y pues a brindar con la familia Y los tamales Y el recalentado y todo Ajá Que se vengan los buenos recalentados Ya sé Y pues gracias Pues así nos despedimos Bye Gracias por vernos Oye Y en el capítulo anterior Ya habías hablado ¡Gracias!